Cuando una mosca aterriza en una Venus atrapamoscas, perturba estos pequeños pelos en las hojas de la planta y si la mosca continúa haciendo esto, envía una señal a las hojas que las hacen cerrar rápidamente. Ahora, esto atrapa a la mosca en la boca de la planta y los bordes se sellan para evitar que se escape. Luego, secreta una enzima digestiva que descompone la mosca y después de unos días, la Venus atrapamoscas habrá absorbido sus nutrientes y se abre de nuevo. Así es como las abejas hacen la miel. Cuando una abeja recolecta néctar de las plantas, lo traga y lo almacena en un estómago especial. Allí, las enzimas comienzan a descomponer el néctar y lo convierten en una sustancia más fácil de digerir. Cuando la abeja regresa a la colmena, vomita el néctar en la boca de otra abeja. Esta abeja lo regurgita y lo lleva a la boca de otra abeja. Este proceso se repite varias veces hasta que el contenido de agua disminuye y el néctar se convierte en miel. Cuando una hormiga te pica, libera estas ferormonas de alarma desde su abdomen. Estas ferormonas son una señal para las otras hormigas de que es hora de atacar, momento en el que todas comienzan a morderte y picarte simultáneamente. Y esta es la razón por la que normalmente recibes más de una picadura en un momento. Esta respuesta colectiva es vital para su supervivencia y les brinda la mejor oportunidad contra los depredadores. Cuando un mosquito te pica, en realidad te clava 6 tubos con forma de agujas en la piel. Si ese es el caso, ¿por qué no siempre sientes que te pican? Bueno, una de sus agujas inyecta saliva en tu piel y esta saliva evita que la sangre se coagule, lo que permite que el mosquito beba tu sangre fácilmente. Pero esta saliva también contiene una sustancia química que bloquea los receptores de dolor de la piel, lo que hace que la adormezca y es por eso que no siempre sientes cuando un mosquito te chupa la sangre. Cuando una sola gota de lluvia cae del cielo, a veces puede chocar con otras gotas de lluvia que la hacen crecer a medida que cae. Puede caer sobre una hoja y luego sobre un automóvil para finalmente aterrizar en el suelo. Ahora, eventualmente, durante un cierto periodo de tiempo, esta gota de lluvia encontrará su lugar camino a un cuerpo de agua más grande, como un río. Gradualmente, a medida que el sol la calienta, la gota comienza a evaporarse, transformándose de líquido a gas. Esto hace que ascienda el aire y suba a la atmósfera. Allí se enfría y se condensa completando su ciclo y preparándose para caer una vez más. Los hospitales normalmente colocan los pulmones de los donantes en hielo para mantenerlos viables, pero a veces colocan los pulmones en una cámara similar a una cúpula transparente. Los pulmones están conectados a una máquina que replica a un ser humano. Se calienta a la temperatura de un cuerpo y se bombea una solución similar a la sangre. Esta técnica ayuda a mantener los pulmones donados en buena forma durante más tiempo. ¿Sabías que en el interior del coco se encuentra una joya poco conocida llamada la manzana de coco? Este singular fruto surge cuando el coco, tras madurar y desprenderse de la palmera, cae al suelo. En este punto, el coco deja de ser una fruta y se convierte en una semilla. Durante su proceso de germinación, una pequeña palmera comienza a brotar en la parte superior del coco. Mientras la germinación avanza, el agua dentro del coco se va evaporando, transformándose en una esponja y desarrollando un exquisito sabor característico de esta fruta. Así es como se origina la fascinante manzana de coco, un tesoro escondido y revela la magia del ciclo de vida de esta planta tropical. Cuando una abeja pica a un humano, se enfrenta a una situación crítica debido a las características únicas de su alifón. Este está equipado con púas que impiden su retracción una vez que se ha clavado en la piel. Como resultado, la abeja queda momentáneamente atrapada en el acto de picar. La dificultad radica en que, al intentar liberarse, el laguipón, junto con parte de los órganos internos de la abeja, se desprenden y quedan incrustados en la piel de la víctima. Este proceso tiene consecuencias fatales para la abeja. La pérdida de órganos internos es un golpe devastador para su sistema, llevándola a la muerte. Cuando te afeitas un cabello, esperas que vuelva a crecer normalmente. Pero ocasionalmente, a medida que el cabello crece, en realidad se enriza nuevamente dentro de la piel. Lo que lleva a lo que se conoce como vello encarnado. Ahora, la mayoría de la gente piensa que se supone que debes arrancarlos. Pero eso, en realidad, solo irrita más el área. Si es posible, debes guiar la punta del cabello en la dirección correcta para que siga creciendo correctamente. ¿Quién no ha tenido uno de esos molestos pedacitos de piel levantada en algún momento de su vida? Sé que mucha gente opta por arrancarlos, pero ¿sabías que eso puede ser peligroso? Sí, señores. Un padrastro, en realidad, es parte de nuestra piel. Y si lo pelamos demasiado, podemos causar un corte o incluso una infección. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues recortarlo, sí, es así de simple. Con unas tijeras o unas pinzas, cortamos cuidadosamente la parte sobrante del padrastro y luego cubrimos la zona con una curita. De esta manera, evitamos cualquier riesgo de infección y podemos seguir con nuestras vidas sin tener que preocuparnos por ese pequeño pedacito de piel molesto. Esto es una sierra para yesos, pero ¿qué pasaría si la usas en tu piel? Estas sierras son especiales porque a diferencia de una sierra normal, estas no giran, sino que vibran y están especialmente diseñadas para quitar yesos. Los que inmovilizan los huesos rotos mientras se consolidan y después de un tiempo promedio de 4 a 6 semanas, el yeso será retirado. Y ahí es donde entra esta sierra. Esta efectivamente corta a través del yeso. ¿Pero qué pasa si entra en contacto con la piel? Pues a la hoja de la sierra vibrar en vez de girar, estas no cortan, sino que generan rozamiento y calor. Además, las puntas de la sierra suelen tener una forma redondeada y suave para reducir el riesgo de lesiones en caso de contacto con la piel. Si pierdes el dedo, la mayoría de la gente supone que no tendrás dedos por el resto de tu vida. Pero si logras llegar al hospital lo suficientemente rápido con el dedo, limpiamente cortado y no demasiado dañado, un cirujano puede conectar meticulosamente los pequeños vasos sanguíneos y pequeños nervios que restablecen el flujo sanguíneo y la sensación del dedo. Y si esto se hace con una precisión experta, se puede volver a unir el dedo, restaurando su función normal. El tratamiento de conducto implica eliminar la pulpa dental infectada o inflamada. Esto se refiere al tejido suave en el interior del diente. El dentista realizará una pequeña incisión en la parte superior del diente. Utilizará herramientas especializadas para eliminar la pulpa dental. Luego, se limpiará y se sellará el conducto para prevenir la entrada de bacterias. Finalmente, se colocará una corona dental para proteger el diente y restaurar su función. El tratamiento de conducto se usa cuando la pulpa dental se ha infectado o inflamado. Esto se debe a una caries dental profunda o una fractura en el diente. También ocurre por un traumatismo dental o una enfermedad periodontal. ¡Gracias! ¡Gracias!